ahora pasando el tema aquí que son cortos voy a haber dos modelos primero vamos a empezar la redundancia con el enfoque o modelo de microestructura ¿cuáles son las aportaciones más importantes de este modelo? este modelo nace en 1970 viendo el balance de la cuenta corriente estaba muy relacionado a cambio la aportación más importante de las posiciones estaban muy relacionadas ¿qué son las posiciones netas? las posiciones netas son la diferencia entre posiciones y que es long position y que es short position yo para no revolverme quiero decir un poquito en un tiempo cuando yo quiero long yo quiero algo a largo plazo por algo es largo ¿no? pues es largo yo quiero algo largo plazo ¿qué voy a hacer? voy a comprar yo quiero algo largo plazo voy a comprar ahorita porque sé que en un futuro me va a dar pero short yo quiero algo ya en corto yo quiero algo aquí en corto yo lo que tengo que hacer es vender este color yo lo que quiero es vender con a short entonces vieron una relación importante entre las posiciones largas y las entonces las decisiones del tipo de cambio en este modelo se basan de los especuladores los especuladores pues saben son los que tienen ganancias este comprando el tipo de cambio cuando saben que va a subir entonces estas personas que se dedican a especular como su nombre lo dicen su nombre lo dice lo hacen con información diferente no tienen la misma información que nosotros ciudadanos tenemos como se dedican a eso ellos algunos tienen contactos algunos hacen cálculos entonces tienen información privada y obviamente los especuladores quieren tener ganancias entonces estos especuladores van a manejar sus posiciones conforme a las ganancias ganancias esperadas si ellos creen que el tipo de cambio va a subir entonces compran para tener un rendimiento positivo y esto pues incluye información privada para tomar estas decisiones entonces vieron como las personas veían lo que hacían los especuladores y se copiaban y para ellos tener también un rendimiento entonces básicamente esto va al modelo las los tres supuestos o tres implicaciones bueno no diría implicaciones yo diría aportaciones importantes de este modelo son las siguientes primero este modelo refleja bien la estructura real del mercado ¿por qué? porque este modelo si supone que hay muchos corredores o sea una gran cantidad de corredores y que el mercado es descentralizado es como pasa en la vida real entonces esto es algo que es importante en este modelo segundo es que este modelo incorpora información tanto pública pública como privada si si todas las personas tuvieran información pública el tipo de cambio ajustaría esa información con una velocidad infinita es decir este los especuladores no se podrían adelantar porque esta información es pública entonces el tipo de cambio se ajusta al momento sin embargo la información privada en esa no se puede ajustar inmediatamente entonces esa es otra aportación importante de este modelo y por último es que este modelo es consistente con los resultados empíricos sobre todo en el corto plazo no diverge tanto como los demás modelos este si suele ser tal cual pasa en la realidad obviamente no perfectamente siempre todo lo que nosotros tenemos independiente del modelo son estimadores el tipo de cambio por ningún método se puede saber que puede tomar caminos muy diferentes dependiendo de una u otra variable a veces observados a veces no observados después vamos al modelo de la musa en este modelo este igual es más que nada teórico y pues nos da algunas implicaciones yo creo que bueno no implicaciones este no sé si decir supuestos tampoco lo que nos dice este modelo son varios puntos específicos primero como vamos a ver en el modelo de variables fundamentales o si fundamentales este el tipo de cambio lo tratan como de presión activo eso es lo primero con una con una grafiquita el tipo de cambio aquí la cantidad tal cual lo siguiente o hay varios puntos importantes que voy a poner aquí para resumirlo ya que puede ser un poquito largo el cambio en el tipo de cambio o la depreciación vamos a ponerlo así como el cambio en el tipo de cambio son grandes entrevistas puede variar bastante es algo que no se puede predecir como justo mencioné el tipo de cambio jamás se va a saber sin embargo la esperanza del cambio del tipo de cambio es pequeño las personas no esperan que tenga un boom de repente o sea se suele esperar que por lo general se mantenga constante algo importante bueno vamos a poner vamos a ponerlo así tipo de cambio digamos que este es el tipo de cambio nominal este es el tipo de cambio real y este sería el tipo de cambio forward lo que nos dice este modelo es que tanto el forward el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real suelen estar muy correlacionados van a la misma dirección obviamente no son iguales no pueden ir exactamente iguales como sabemos la prima forward siempre el forward siempre tiene una prima de riesgo porque tienen que cubrirse de los cambios que puede haber en el futuro sin embargo esto no hace que se diferencien este suelen ir este al mismo rumbo por la información por las expectativas por varios factores suelen ir hacia la misma dirección y pues por último nos dice que que no hay relación el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real no tienen relación con la cuenta corriente a diferenciar a diferenciación o a diferencia perdón del enfoque de microstructura aquí nos dice que el tipo de cambio tanto nominal como real no tienen relación con la cuenta corriente y pues que y ya por último algo que nos dice que va de la mano con esto es que el error el error que no se puede predecir suele ser grande e imprevisto también y pues sí y sabemos que entre mayor sea el error pues más más va a variar este el tipo de cambio del esperado por ejemplo el forward si el forward se espera que esté aquí y hay un shock que hace que que el tipo de cambio baje la diferencia entre el forward y el tipo de cambio pues va a aumentar esa es una pregunta que puede venir en los ciclómenes entonces para que la tengan en cuenta y pues esos eran los modelos de microstructura y MUSA en términos bastante reducidos de microstructura